Lo que hicieron en el Congreso, en el Senado, en lo oscurito la gente de Morena. Todo lo que toca Morena lo destruye. No les vamos a permitir que toquen el Estado de México y que destruyan al Estado de México. El Estado de México es sagrado y no se toca. Vamos a trabajar incansablemente de aquí al 4 de junio para ganar la confianza ciudadana, para dar las mejores propuestas, para dar la cara a la gente. Vienen los ataques más complicados de nuestros adversarios. Y no importa, no importa que digan lo que quieran decir, que nos mientan con sus encuestas. Los únicos que tenemos, la verdad, somos los ciudadanos mexiquenses que votamos el 4 de junio. El Estado de México es sagrado. El Estado de México no se toca. Y todo lo que toca Morena lo destruye. Así lo han demostrado sus gobiernos municipales. No importa, no importa si necesitamos trabajar 23 horas y descansar una. No importa si tenemos que tocar todas las casas del Estado de México. El Estado de México no se toca y no los vamos a dejar pasar. Quiero hoy pedirles su apoyo, porque yo no quiero el Estado de México verlo como ahorita Maulipas en las noticias. Yo no quiero que mis hijos tengan un Estado de México que hable solamente de ideologías políticas. Quiero comprometerme aquí en Tlalepantla, junto con el presidente municipal, hacer la gestión para la perforación y relocalización de cinco nuevos pozos en Tlalepantla. Que la gente pueda tener agua en la zona poniente y en la zona oriente del municipio. Así como la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua potable en la zona oriente de Tlalepantla. La construcción de una planta potabilizadora en Tlalepantla para que podamos tener más agua aquí en el municipio. Todo, lo tengo que decir claro, todo lo haremos de la mano de ustedes los ciudadanos. Ustedes nos tendrán que ayudar porque es absolutamente importante.